A todos bienvenidos, gracias por estar aquí una vez más con nosotros en versión alternativa al programa de todos los miércoles donde estamos haciendo un análisis en más profundo y hablando de todo lo que es noticia, lo que es tendencia, lo que ha sucedido en los últimos minutos, en las últimas horas en nuestro país y alrededor del mundo. Hoy sin duda hablaremos y haremos un análisis de esta decisión del Consejo Nacional Electoral que por supuesto ha exacerbado todos los ánimos y hablamos de todas las corrientes políticas. El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado fuertemente sobre la decisión del CNE que ha decidido a los que se conectan con nosotros y tal vez no ven más noticias por ahí que el Consejo Nacional Electoral ha decidido finalmente abrir una investigación formal en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro, esto en el periodo 2022, su campaña Petro Presidente en la que el gerente, recordemos, era Ricardo Roa y que hoy también está en esa cuerda floja, aseguran muchos, justo se está adelantando una junta en Ecopetrol de la que también hablaremos más tarde para definir si él continúa o no como presidente teniendo en cuenta esta investigación porque al abrirse formalmente pues imputarán cargos por haber presuntamente excedido el tope en las campañas. El presidente Gustavo Petro hizo un anuncio muy fuerte incluso de pocas palabras a través de su cuenta en X en la que aseguró que había empezado el golpe de Estado, luego en un discurso que estaba entregando aseguró también pues que empezarán las movilizaciones, que era algo que él no quería hacer pero pues que en vista de esto y de lo que él ha dicho que dice el presidente Gustavo Petro quieren pasar por encima del voto popular pues no le queda otra salida. Ustedes se pueden conectar también a través de nuestra página web www.revistaalternativa.com allí les estamos mostrando el análisis de todas las noticias también qué significa, ahí está, por qué el CNE formuló cargos contra campaña de Gustavo Petro y qué sigue en este proceso. Si de verdad lo que dice el presidente puede suceder porque él también ha hablado pues que el Consejo Nacional Electoral no lo puede investigar como presidente que esto tendría que hacerlo la Comisión de Acusaciones y también se ha hablado ya de interponer medidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que quienes se conectan acá con nosotros los invitamos a comentar, a dejar sus preguntas en segundos estamos con nuestra primera invitada para poder entender ustedes qué piensan de esto y si muchos recuerdan lo que le sucedió justamente al presidente siendo alcalde que tomó casi que las mismas medidas cuando la Procuraduría decidió sacarlo de su cargo hablamos de más noticias internacionales estaremos hablando de la guerra en Israel que se cumple un año desde allí también tendremos un invitado muy especial y saludo a esta hora 11 y 43 de la mañana a Humberto Barros Humberto, de nuevo otro miércoles, gracias por estar aquí días bastante agitados, ¿no? Hola Daniela, muy buenos días a usted y a todos los usuarios que hasta ahora se conecta sí, entramos en otro miércoles de golpe de Estado, según el presidente es un golpe que lleva más de dos años y medio o sea, es algo muy raro y vea que en el hemisferio la teoría del presidente Petro se ha ido como inoculando porque Claudia Sheinbaum lleva ocho días en el cargo y ya está hablando también de golpe y esta mañana le envió saludos de solidaridad al presidente Gustavo Así es, muchos pronunciamientos que ya estaremos viendo ya estaremos viendo lo que dijo el presidente Gustavo Petro pero saludo a esta hora a la senadora del Pacto Histórico Clara López senadora, bienvenida una vez más a este programa bienvenida a versión alternativa gracias por estar en esta mesa y bueno, empiezo con la pregunta más básica podríamos decir, ¿qué va a pasar ahora después de esta decisión del Consejo Nacional Electoral? Bueno, con los buenos días decirle que no es cierto que el Consejo Nacional Electoral le haya abierto investigación y formulado cargos solamente a la campaña del doctor Gustavo Petro eso sería a su gerente, a sus contadores y a su auditor no, le ha formulado cargos y ha abierto investigación contra el presidente de la República eso es lo que resulta completamente inconstitucional yo diría que es una usurpación de funciones sino un prevaricato porque incumple las atribuciones propias del Consejo Nacional Electoral que es una entidad administrativa y que por primera vez en su historia porque no es de poca monta aquí todo el mundo dice, no, eso se lo han hecho a todos los presidentes no es cierto, no le han abierto nunca una investigación ni formulado cargos a ningún presidente de la República lo han hecho contra las campañas y lo han hecho contra los gerentes, los contadores y los auditores pero aquí lo nuevo, lo distinto es que han decidido formularle cargos al presidente de la República violando su fuero integral presidencial y eso es un precedente verdaderamente delicado yo creo que la gente no ha caído en cuenta lo grave que es que un órgano de la jerarquía del Consejo Nacional Electoral usurpe funciones y trate de erosionar no solamente el fuero presidencial sino la misma legitimidad del presidente de la República abriendo la investigación investigación que repito es completamente contraria a nuestra institucionalidad Doctora Clara, pero en el mismo comunicado del CNE, del Consejo Nacional Electoral se establece que esto no va a pasar más allá de unas multas sin embargo, esta mañana ya vemos que el vicecanciller Jorge Rojas ya está hablando de que acudieron a la CIDH para interponer medidas y lo que vemos es que es un completo déjà vu de lo que fue la alcaldía de Gustavo Petro y que está utilizando más bien las investigaciones en su contra para sacar excusas de todo lo que ha sucedido en su gobierno no, no es así el problema no es el tamaño de la sanción el problema es la enormidad de incumplir la constitución yo no sé por qué la gente todo lo trata de trivializar de esa manera claro que el Consejo Nacional Electoral no sé por qué le dicen magistrados a sus integrantes son consejeros no tienen ninguna función judicial y si cualquier órgano administrativo cualquier actor administrativo ahora quiere entablarle un pleito al presidente de la república entonces queda autorizado por este precedente de hacer carrera no, es que la investidura del presidente es algo muy especial y por eso no solo nuestra constitución todas las constituciones lo protegen con un fuero especial para evitar precisamente este tipo de actitudes que buscan con cualquier pretexto erosionar, meterse con el presidente incluso con razones políticas que creo que son las que animan a muchos de los miembros del Consejo Nacional Electoral entonces no, esto no es un problema de que lo mismo le pasó a la alcaldía lo que pasa es que el mismo atropello sucedió en la alcaldía porque los procuradores no son jueces penales y el tratado de los derechos humanos que ha suscrito Colombia en el marco de la justicia interamericana prohíbe que a un funcionario de elección popular sea sancionado con la suspensión o pérdida de su cargo mediante un proceso de carácter administrativo o disciplinario tiene que serlo dentro de un juicio penal y por autoridad judicial competente no puede ser cualquier órgano administrativo que pueda tocar a los elegidos popularmente pero en el caso del presidente de la república es mucho más delicado porque no es solamente que ha sido elegido popularmente sino que tiene un fuero especial por una investidura que yo invito a todos a respetar es que cuando usted empieza por irrespetar la institucionalidad pasando las líneas rojas de qué puede y qué no puede hacer frente a un presidente de la república está sentando un gravísimo precedente y cuando uno rompe la constitución en esas materias sabe dónde empieza y no dónde termina por eso es que el presidente habla de golpe blando el golpe blando no es que le propinaron de una vez por todas un golpe de estado a los que estamos acostumbrados es una serie de medidas que tienen la apariencia de juridicidad pero que desde luego son una usurpación de esa juridicidad que terminan politizando la justicia y desde luego judicializando la política y generan caso por caso pleito por pleito una erosión de la legitimidad hasta que les queda muy fácil tumbar a un presidente yo creo que eso es muy muy delicado lo que está pasando y yo creo que todos deberíamos defender la institucionalidad en Colombia porque hoy es Petro mañana quién Senadora efectivamente usted y yo también lo dije en la introducción de este programa esto es casi como devolvernos en el tiempo cuando el presidente estaba en la alcaldía vimos casi que que lo mismo entonces en la alcaldía fue la destitución empezó toda digamos todo esto de saber qué iba a pasar qué no iba a pasar pero ahora estamos hablando de un nivel muchísimo más elevado y seguramente muchísimo más grave que es el presidente de la república y el presidente ha dicho entonces que esto él habla claro de voto popular insiste en esto como lo hizo en ese momento pero hoy habla también de de algo muchísimo más grave y es golpe de estado nosotros estamos haciendo como siempre a todos nuestros usuarios la encuesta del programa de hoy la pregunta es la decisión del CNE es un golpe de estado si 45% no 55% y quiero preguntarle usted qué piensa sobre esto si yo pienso que lo que está en marcha es un proceso de deslegitimación del presidente de la república que ha iniciado con hechos anteriores el bloqueo institucional en el congreso de la república decisiones de las cortes inéditas como aquella que estableció al comienzo del gobierno de Petro con motivo de la ley de la paz total que la corte podría suspender las leyes que fuesen demandadas eso es arrogarse una atribución que no está en la constitución y que sí está para el consejo de estado entonces uno se pregunta qué tan legítimo es que la corte asuma para sí esa función están las atribuciones regulatorias que le da la constitución al presidente y que el consejo de estado dijo que no las podía ejercer y miren qué lío estamos con los temas de la energía eléctrica en la costa y en todo el país entonces sí yo creo que aquí hay una cantidad de elementos que se van concatenando en lo que se llama guerra jurídica que pueda culminar sacando al presidente de la república en mi concepto depende de mayorías políticas en el congreso de la república y no de los méritos judiciales del tema y eso es lo delicado yo por eso suscribo que el pueblo debe movilizarse para defender la institucionalidad de nuestro país yo creo que meterse uno con un presidente de la república como lo ha hecho el consejo nacional electoral tratando de preconstituir pruebas para mandar a la comisión de acusaciones en búsqueda de que al presidente de la república le puedan seguir un juicio ante el senado es muy 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 peligroso entonces sí yo creo que yo me pongo no es que el consejo electoral haya hecho el golpe de estado pero está contribuyendo en esa dirección y yo creo que eso es lo que es delicado y por eso yo planteé ayer que habían cruzado líneas rojas institucionales y que debían ser investigados no sé si por prevaricato o por usurpación de funciones abuso de autoridad no sé no he estudiado el tema pero que han cometido una grave infracción contra la constitución no me queda la menor duda doctora clara cuando usted dice que el pueblo se debe movilizar como dijo el presidente y que todos los movimientos populares deben entrar en asamblea permanente fecóde dice que va debe salir a las calles el pacto histórico lo que quiere generar un ambiente como el que vivió el presidente duque en el 2021 y es un país que se paralice completamente a pesar de saber del daño tan grave que se le causó en materia de seguridad y de economía al país no lo que le pasó a duque fue una explosión social cuando pretendió ponerle impuestos a la canasta familiar la gente se revolvió y de una manera yo diría que autónoma todo el mundo salió cada uno con su con su queja y se le convirtió en un en un gran problema social y de orden público no nosotros no estamos invitando a eso nosotros estamos invitando a defender la institucionalidad del país a defender la investidura del presidente de la república a defender el derecho a elegir y a ser elegido es muy distinto y la realidad es que explosión social es reacción a hechos autoritarios a hechos que van en contra de los básicos existenciales de la gente que fue lo que pasó en el 21 y pasó en la pospandemia y ha pasado antes de la pandemia en el 2019 por mal aconsejadas políticas regresivas nosotros ahora lo que pretendemos es que podamos culminar nuestro gobierno de una manera pacífica seria y sensata y que no nos ponga a zancadilla cada institución que quiera abrigarse en la juridicidad para cometer atropellos contra la constitución doctora clara le voy a nuestros usuarios están muy activos en este momento están comentando participando de la encuesta escuchando activamente pues todo lo que estamos hablando aquí en este análisis en entender pues justamente cuáles son las consecuencias sobre todo de esta decisión del consejo nacional electoral y quiero leerle dos comentarios que nos deja aquí la gente para saber usted desde el pacto histórico justamente desde la izquierda colombiana que hoy está apoyando al presidente y que además está justamente diciendo efectivamente esto que en este momento lo que se busca dicen ustedes pues es una desestabilización que no se puede dar porque estamos hablando del presidente de un país dice María Teresa existen las pruebas están dentro de sus funciones el tema de las presuntas irregularidades pero hay otro usuario que nos dice es un claro acto de desestabilización del país y su democracia mira yo yo le diría a Teresa que yo sí que conozco cómo funciona eso dice que están las pruebas pero porque le contó algún medio de comunicación o porque el consejo nacional y respetando el derecho a la presunción de inocencia ya dice que son culpables el gerente el auditor y el contador que sí puede investigar el consejo nacional electoral pero no ese no es el caso aquí están acusando al presidente y en segundo lugar no es cierto que estén las pruebas lo que se sabe es que la USO y FECODE entregaron unas donaciones al partido del presidente de la república y el consejo nacional electoral dice no no es al partido es a la campaña usted cree que es la primera vez en la vida que un partido de una campaña presidencial recibe de una sociedad con personería jurídica privada o colectiva como serían las sociales de los sindicatos una donación cuando antes se le había atribuido esa donación al partido a la campaña del presidente de la república esa es otra innovación del consejo electoral que se va a estar aplicando al presidente Petro la primera es formularle cargos por primera vez en la historia a un presidente de la república lo hace el consejo nacional electoral y la segunda es atribuirle a una campaña presidencial las donaciones que ha recibido el partido en el tiempo de campaña para ser utilizados como utilizan los partidos para respaldar a sus candidatos en tiempo de campaña entonces yo sí pienso que aquí estamos en una en una situación que se ha descrito muchísimo en el continente es lo que llaman guerra jurídica o law fair que es arropar mimetizar en ropaje jurídico hechos que no son de nada jurídicos entonces así por ejemplo a Dilma Rousseff le hicieron un impeachment la sacaron de la presidencia de la república por alguna irregularidad básica de carácter administrativo que se repetía año tras año en la presentación de los presupuestos no era nada de corrupción no era nada un tecnicismo entonces si aquí estamos en esa en esa filigrana de tecnicismos para ver cómo le constituyen al señor presidente una violación de topes para que la comisión de acusaciones lo acuse y le reste su legitimidad en el cargo y eventualmente le siga un juicio estamos en lo que la doctrina actual del derecho denomina guerra jurídica es la judicialización de la política y es atentar con formas jurídicas contra el contenido de la institucionalidad y la judicidad de un país ya ha pasado ya en 10 casos en América Latina entonces no es ninguna histeria ninguna prevención es una conducta que se viene generando desde que hay gobiernos progresistas en el continente por parte de las derechas para sacarlos del poder claro pero no podemos obviar también que la lupa sobre la campaña de con la que venció el presidente se ha puesto en entredicho y ha sido a causa por así decirlo de su propia familia de las declaraciones que dio su ex nuera Dey Vásquez y posteriormente las declaraciones que dio su hijo Nicolás al verse atrapado por la fiscalía o sea no podemos decir que mucho de lo que se dice viene de la oposición o de un golpe blando cuando han sido acusaciones que han salido del propio seno de la familia Petro si usted tiene toda la razón y el presidente Petro también rompiendo precedente fue quien acusó a su hijo ante la fiscalía para que fuese investigado por esos hechos bochornosos pero ese no es el caso con las pruebas que aduce el consejo nacional electoral ese caso no ni lo menciona no tiene nada que ver con el caso que nos ocupa del incumplimiento de la constitución de los magistrados del consejo nacional electoral doctora Clara López dice aquí un usuario me parece interesante esta pregunta que plantea Wilmer Arturo Moyano si el fuero presidencial aplica para quien es elegido como presidente porque se extiende a delitos antes de su posesión ustedes que análisis han hecho porque esta también es otra de las críticas que escuchamos desde ayer ¿no? porque hasta ahora digamos no el fuero presidencial cubre al presidente desde el momento de su elección hasta que deja la presidencia de la república y siendo presidente no puede ser perseguido por ninguna autoridad distinta a la que dispone la constitución es la comisión de acusaciones de la cámara de representantes entonces los hechos anteriores los hechos posteriores no los hechos todos durante su periodo es para proteger la investidura de la presidencia de la república no es para la impunidad de cualquier hecho que se haya cometido y en este caso de los topes del financiamiento de la campaña de las supuestas irregularidades que no tienen que ver ni con corrupción ni con dineros mal habidos porque eso no está mencionado en el proceso que ahora abre el consejo nacional electoral es total total y absolutamente limitado al gerente de la campaña a los auditores y al contador o sea que ahí puede perfectamente investigar y sancionar el consejo nacional electoral nadie está diciendo que no investiguen la campaña nadie está diciendo que no asuma la responsabilidad correspondiente quien deba asumirla que son las autoridades que tuvieron que ver con la campaña pero a cuenta de que han incluido al señor presidente de la república en la lista si es que precisamente eso es lo que significa el fuero presidencial no lo puede tocar el consejo nacional electoral no puede investigar la cámara de representantes y el consejo nacional electoral de hecho si está investigando con la misma providencia al gerente de la campaña a los auditores y al contador entonces que no vengan a decir que aquí va a haber impunidad y que no quieren que lo investiguen no ahí está y puede sancionarlos con las multas que puede poner el consejo nacional electoral pero aquí no es como dije al comienzo esto no es un problema de multas ah no que es que como es una multa no importa no el problema no es la sanción el problema es interferir el fuero presidencial el precedente tan nefasto entonces mañana y ya lo estamos viendo que lo quieren erosionar yo veo acá a rato que quieren entutelar al presidente que le mandan órdenes de distintos entes para que en el término de 48 horas responda tal información y tal cosa entonces yo sí creo que están jugando con Candela quienes están tratando de erosionar ese fuero de la investidura del presidente de la república que lo protege del tipo de persecución política que se desprende de la actividad tan poco diligente del consejo nacional electoral porque no se arregla a lo que dispone la ley para terminar doctora clara lópez senadora del pacto histórico quien a esta hora atiende esta conversación aquí en versión alternativa y estamos hablando justamente de todo lo que pasó en el consejo nacional electoral esta investigación formal en contra de la campaña del presidente gustavo petro y todo lo que se ha suscitado de allí para terminar senadora que viene y lo pregunto no solo con lo que lo ha dicho el presidente que dijo se los advertí pero no quisieron escuchar ya se han convocado asambleas permanentes pero se lo pregunto también desde ustedes desde la izquierda desde ese sector que apoya al presidente y lo que hoy pues está por suceder aquí en el país con esta con esta decisión bueno lo primero es que seguramente escuché que el señor presidente y su equipo jurídico va a interponer acciones ante la corte interamericana de justicia para ver si aquí por fin deciden cumplir sus sentencias lo segundo es que en la mañana de hoy en el comité de impulso de impulso de la asamblea popular nacional que se celebró el mes pasado que estaba ya convocada para llevar las conclusiones a las distintas asambleas de todo el territorio se ha dado la instrucción de estar alertas y de movilizarnos en favor de la institucionalidad y cuando digo en favor de la institucionalidad es una movilización enteramente pacífica para que se respete en este país la constitución la ley y el fuero presidencial del derecho que tenemos todos los colombianos a elegir y ser elegidos estemos en el gobierno o estemos en la oposición porque nadie va a ser eternamente de ahora en adelante ni gobierno ni oposición en este país se inauguró con Gustavo Petro la alternancia y lo que no quieren aceptar muchos sectores de la ultraderecha de este país es que hubo alternancia en el gobierno por primera vez llegó una nueva visión una nueva forma de ver el país y de hacer cumplir las finalidades sociales del Estado y se oponen a ello y tristemente todavía hay quienes quieren oponer a la democracia arropándose en ella con medidas antidemocráticas como la que hemos visto ayer del Consejo Nacional Electoral Es la senadora Clara López del Pacto Histórico Senadora gracias por estar aquí por aceptar esta conversación y por supuesto y seguramente seguiremos hablando de esto y las consecuencias que empezaremos a ver seguramente más adelante después de esta decisión del Consejo Nacional Electoral y seguramente las movilizaciones o pronunciamientos que se susciten de parte de ustedes gracias A usted muchísimas gracias y a todos los que nos han visto en esta hora Pues Humberto un tema que por supuesto no solo no es fácil de abordar sino que efectivamente exacerba muchísimos ánimos porque pues estamos hablando del primer presidente de izquierda que sin ninguna duda tiene un grupo muy fuerte que lo apoya y que tampoco podemos negar que cuando hace este tipo de pronunciamientos invitando a las movilizaciones a que la gente se concentre pues terminan dando su fruto sin embargo esto trae consecuencias importantes políticamente hablando ¿no? Daniel yo creo que el CNE terminó dándole la mano al presidente Petro y dándole una ayuda ¿ayuda por qué? estamos en momentos en el que la economía no va bien hay un riesgo inminente de apagón sale Naturgas advirtiendo que no se va a acabar el gas muy pronto más de lo que se pensaba las acciones de Copetrol gracias a las acusaciones contra Ricardo Roa y las declaraciones del presidente están en caída la paz total no está funcionando y estamos viendo fuera de control muchos territorios del país como hace décadas no se veía exportaciones industria no está funcionando nada al gobierno del cambio y el CNE le da una mano para que él vuelva a usar su narrativa de un golpe de estado pues bien para seguir analizando este tema estamos recibiendo sus preguntas estamos recibiendo sus comentarios los estamos leyendo recuerden que esta transmisión la estamos haciendo en vivo también en nuestras otras redes sociales estamos en Instagram como revista alternativa estamos también en X como alternativa col y aquí en nuestro canal de YouTube como revista alternativa no olviden ir a ese botoncito rojo suscribirse es fácil rápido gratis y también estamos en nuestra página web www.revistaalternativa.com quiero darle la bienvenida ahora al abogado José Vicente Sánchez quien nos acompaña en esta mesa doctor José Vicente bienvenido gracias por estar aquí para ayudarnos a entender un poco más desde la parte del derecho qué es realmente lo que está pasando porque efectivamente los pronunciamientos que hemos visto pues son al final políticos digamos el presidente exacerbado con la decisión diciendo que lo van a investigar a él y que esto es inconstitucional otros diciendo que esto atenta contra el voto popular y otros incluso diciendo pues que cualquier irregularidad sin importar quién sea el protagonista debe ser investigado así que buenas tardes ya dos y diez del mediodía cuál es el panorama que realmente estamos viviendo en este momento con esta decisión del Consejo Nacional Electoral muy buenas tardes querida Daniela lo mismo un cordial saludo Humberto y a todos quienes nos ven y nos escuchan en este importante espacio periodístico muy bien hay que establecer más bien cuáles son los procesos que se adelantan en materia electoral después de culminada una campaña y precisamente este es un proceso que se adelantó ante el Consejo Nacional Electoral para una campaña que haya gastado más dinero que los topes fijados en su oportunidad tanto para la primera como para la segunda vuelta para la primera vuelta dos mil veintiocho mil millones y para la segunda diecisiete mil esta investigación la hace el Consejo Nacional Electoral y precisamente tiene y está involucrado Gustavo Petro Urrego como candidato no como presidente es que la campaña se termina el día de las elecciones y aún él no es declarado presidente él fue declarado posteriormente mediante un acto administrativo por el cual declara su elección inclusive esa declaración no es todavía en firme hasta tanto no se posesiona el presidente presidente se posesionó hasta el siete de agosto está acto administrativo por el cual declara la elección se hizo unos días posteriores a terminada la campaña y haberse realizado la elección aquí hay unos serios motivos de que efectivamente por investigación que hiciera el consejo nacional electoral en cabeza de dos magistrados y se les debe llamar magistrados contrario senso a que otros opinan porque es una la máxima corporación administrativa electoral de colombia y para poder llegar a ser magistrados del consejo nacional electoral se exigen las mismas calidades que para ser magistrado del consejo de estado de la corte suprema de justicia o de la corte constitucional doctor pero escuchamos ayer declaraciones del presidente y hace unos instantes de la doctora clara lópez donde dicen que que ese esos magistrados que no son magistrados que el presidente los tilda de politiqueros a pesar de que ahí hay representantes de partidos afines cuando hablamos de tiempos que de que estamos hablando de tiempo posteriormente que va a pasar y cuánto porque muchos dicen que esta investigación la está usando el presidente para vender otras cosas que no son porque en realidad va a terminar su gobierno y aún esas investigaciones no avanzarán no hay un plazo perentorio que es el 19 de junio del año 2025 para que termine esta investigación son tres años posteriores contempladas en el código procesal administrativo de lo contencioso administrativo denominado CEPACA y el código general del proceso bien esta competencia la tiene el consejo nacional electoral frente a todas las campañas ya sea de concejales ediles alcaldes gobernadores diputados congresistas en este momento hay más de cinco mil personas condenadas por no presentar a tiempo las cuentas de sus campañas por haberse pasado de los topes electorales por haberse por no haber abierto una cuenta que permitiera a través de ella gastar lo que sea necesario en las campañas políticas aquí me asombra por ejemplo una cosa que estén diciendo que porque se incluyen los gastos de testigos electorales porque en el dos mil dieciocho cuando el señor Petro Urrego fue candidato también presidencial porque si las presentó en esa época en el dos mil veintidós no tenía esa obligación el consejo nacional electoral lo que hace es embestirlo para que efectivamente verifique que los topes electorales no fueron violentados ¿por qué? porque eso constituye una competencia desleal frente a los demás candidatos en la primera y segunda vuelta eso implica que el que más tiene plata entonces tiene derecho a ser elegido aquí se violó el derecho a ser elegido sigue vigente esa parte de nuestra democracia pero efectivamente hay unos límites y uno de los límites son presupuestos que tienen los candidatos para ser elegidos y esos presupuestos no pueden ir allá más allá de los topes electorales fijados por el consejo nacional electoral conjuntamente con el ministerio de hacienda porque precisamente el estado colombiano retribuye económicamente por los votos obtenidos entonces el estado ayuda en la financiación de las campañas y nosotros los colombianos contribuimos a las campañas de ellos para que ninguno sobrepase esos límites sí pero doctor José Vicente sobre esto que usted está diciendo hoy lo que una de las preguntas desde ayer pues que han salido y han surgido es si digamos están investigando estas irregularidades efectivamente el consejo nacional electoral dice no perdón aquí si pudo haber violación de topes y esto es lo que tenemos que determinar hay unas personas involucradas pero referente también a lo que mencionaba la senadora Clara López y en lo que han hecho crítica y lo que ha hecho mella es que esta investigación si va a ir direccionada también en contra del presidente Gustavo Petro me refiero él como hoy como presidente que es lo que están diciendo y que hay una violación a la constitución que están violando el voto popular y que él no puede ser investigado como presidente porque lo tiene que hacer la comisión de acusaciones para entender también esto y darle claridad no bien hay varios procesos que se pueden adelantar son tres procesos que se pueden adelantar realmente son cuatro pero lo que da taña al presidente de la república es esta precisa investigación porque no es en la condición de presidente de la república sino en su oportunidad como candidato segundo en la comisión de acusaciones se puede adelantar un proceso penal porque la violación de topes establece la nueva reforma penal al asunto 1864 del año 2017 se introdujo en el código penal que la violación de topes o abstenerse de decir quién aportó a sus campañas políticas constituye un delito entonces la comisión conforme al artículo 199 de la constitución quien es competente de poder revisar si cometió un delito es la comisión de acusaciones pero existe otro proceso que se llama indignidad quien haya superado los topes electorales puede ser dejado del cargo tiene que salir del cargo en este caso como se trata del presidente de la república tiene un fuero especial integral no un fuero integral como lo están diciendo quiere decir que también la comisión de acusaciones podrá presentarle esta investigación a la plenaria de la cámara para que la cámara acuse ante el senado y el senado tome la determinación de dejarlo del cargo sacarlo del cargo esa es el tercer proceso y un cuarto proceso del que se adelanta ante la justicia ordinaria penal para que los demás integrantes de la campaña como es el gerente el contador y los demás que tuvieron que ver con la campaña tengan que responder penalmente por esas acciones y por violar los topes electorales pero a quien se le coloca definitivamente la multa por haber violado los topes electorales se llama Gustavo Petro Rejo doctor José Vicente hay algo que llamó mucho la atención de la locución del presidente de anoche explicando los cinco puntos en los que el CNE basa la investigación y es el siguiente él dice que le suman los gastos de su fiesta cuando ganó en el Movistar Arena de Bogotá y que ya esos no hacen parte de los gastos de campaña porque él ya había sido elegido y había ganado y ya era otro día usted que que considera de esto pues bien ese es una un gasto que salió de la campaña para poder celebrarla si no hubiera salido de la campaña tiene que demostrar y ahora tiene la posibilidad porque lo precisamente lo que hizo ayer el Consejo Nacional Electoral fue darle la oportunidad a quienes están involucrados para que se defiendan ante el Consejo Nacional Electoral ese derecho a la defensa que trae la constitución en su artículo 31 y 32 pues precisamente ahora tienen la oportunidad de hacerlo ante el Consejo Nacional Electoral entonces lo primero que hacen es darle la publicidad de que se abrió una investigación y que hay unos cargos no solamente pecuniarios o económicos como lo decías antes Humberto también puede llegar el Consejo Nacional Electoral si se comprueba que hubo violación de topes electorales restringir para los partidos que hicieron parte de la coalición del pacto histórico impedir que ellos puedan presentar candidato presidencial en las siguientes elecciones eso puede ir desde ahí hasta la pérdida de la personería jurídica de estos partidos doctor José Vicente tengo muchas preguntas aquí de todos nuestros usuarios que están conectados a esta hora tenemos más de 300 personas conectadas y vamos por partes entonces uno de nuestros usuarios Nemsujue Patiño García bueno esta pregunta se la hacía la senadora Clara pero se la quiero pasar a usted para que usted también nos dé una visión suya y que ellos sepan también que los estamos leyendo aquí ¿cabe abrir investigación penal contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral? hay un delito que se llama prevaricato el prevaricato es aquel en que se pronuncia una entidad administrativa o una rama del poder del poder sancionatorio como son todos los jueces de la rama judicial cuando una sentencia o un acto administrativo es contrario a la ley tiene la posibilidad de que sean investigados pero también estarán investigados los magistrados del Consejo Nacional Electoral o los representantes a la Cámara que tengan a cargo la investigación y los cuales ellos den su determinación contraria también a la ley tanto para unos como para otros cabe esta posibilidad porque precisamente el artículo 109 dice debidamente comprobados cuando se violen los topes electorales debidamente comprobados este es un tecnicismo absolutamente jurídico y procesal de que las pruebas que obran en un expediente tanto para una investigación administrativa como lo está haciendo el Consejo Nacional Electoral como una de carácter judicial que es el delito otra de carácter administrativo como es el proceso que se adelanta por el 109 que es un proceso de indignidad demostrar que las personas han fallado en contra de la ley o la constitución les pueden iniciar un proceso de responsabilidad penal precisamente por el delito de prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal dice otra persona aquí doctor José Vicente buenos días Petro está acusado acusando al CN de prevaricato esto no lo dice Cata 625 pues realmente no tiene ninguna fuerza vinculante a ese delito los magistrados que tomaron ayer la decisión ¿por qué? porque hubieran estado en ese estado especulado con más de 5 mil candidatos a otras corporaciones públicas o a cargos uninominales que han sancionado precisamente por haber violado topes por no haber presentado las cuentas a tiempo por haberse abstenido de abrir una cuenta cuando eran candidatos y demás son sanciones económicas de las cuales hubieran prevaricado desde hace mucho tiempo es que esto no es solamente para el presidente es novedoso que un presidente de la república en su campaña haya violado los topes electorales por eso es que y otro comentario doctor doctor José Vicente que está conectado con nosotros a esta hora no sé si me sigue escuchando bueno vamos a recuperar conexión con el con el doctor José Vicente José Vicente Sánchez que es experto en derecho electoral y que nos explicaba justamente qué puede pasar y qué no puede pasar después de esta decisión del consejo nacional electoral que está respondiendo todas las las preguntas que ustedes están dejando en este momento tenemos nuestra encuesta recuerden a la que a la que los invitamos a seguir participando la decisión del consejo nacional electoral es un golpe de estado si 59% no 41% y nos lo explica Humberto el el doctor José Vicente digamos en en palabras claras si puede haber con un experto que eso creo es lo que ha causado tanta interacción de nuestros usuarios si para responder todas estas preguntas y es primero si si se podía hacer esta investigación realmente a quién va y él está diciendo y explicando que la investigación no puede ir efectivamente dirigida al presidente porque esto lo tiene que hacer la comisión de acusaciones en ese entendido será en ese momento que fue candidato y cuando esto pase si llega a pasar a la comisión de acusaciones en ese momento el presidente va a atacar a todos los miembros de la comisión de acusaciones tal como ya lo vimos hacer cuando pidió que investigaran a su hijo Nicolás y posteriormente dijo que el fiscal era un corrupto y que todo se inducía y terminó mintiendo y diciendo que su hijo había sido torturado y demás cuando su hijo lo que había era confesado varios delitos para quedar libre yo lo veo muy complicado pero ante todo lo veo complicado Daniel es por el panorama del país en el país las cosas no van bien como para que el presidente se dé el lujo de iniciar una a defenderse a defenderse de las actuaciones de su campaña y mientras tanto que y mientras tanto que pasa con la energía que pasa con el gas ecopetrol la seguridad la economía la generación de empleo la reforma agraria o sea tiene tantos ítems y tantos campos el presidente que trabajar que está dedicado a hablar del golpe de estado si digamos que casi que es un mismo panorama que veíamos justamente y este y este ejemplo es más que claro en la alcaldía de Bogotá totalmente porque justo cuando salió esa decisión del procurador en su momento el procurador Ordóñez el procurador Ordóñez de destituirlo pues efectivamente digamos que el tema gubernamental se vio afectado el mismo presidente Gustavo Petro en su momento es que yo le digo algo al lado de la foto de Salvador Allende debería colocar el presidente una foto de Alejandro Ordóñez porque gracias a Alejandro Ordóñez hoy es presidente Gustavo Petro doctor José Vicente lo recuperé lo recuperé en este momento si ustedes están escuchando alarmas en nuestra transmisión es que estamos al lado de la carrera séptima en este momento entonces no no se asusten que es el tráfico el tráfico normal que nos acompaña todos los días le seguía leyendo doctor José Vicente y este comentario que se me perdió me parecía y me parecía interesante porque es un es un comentario una pregunta que le dirigen a usted específicamente nos decía hace Rivera el abogado ya da por culpable al presidente no de ninguna manera se inicia una investigación aquí lo que le da es la oportunidad al presidente y a todos los que hicieron parte de la campaña de defenderse posiblemente la resolución final puede dar con el hecho de que no violó los topes electorales o si los violó definitivamente aquí lo que le están dando es la oportunidad de defensa no es un ataque frontal ni al presidente porque no es al presidente como presidente ni por sus actuaciones después del 7 de agosto del año 2022 es por sus actuaciones de su campaña previo al momento de ser elegido esa es la tarea que tiene que emprender ahora el presidente en defenderse ante el Consejo Nacional Electoral hay otro punto que preocupa doctor José Vicente que llama la atención esta mañana estaba saliendo de la casa de Nariño entrando y dio declaraciones el señor Ricardo Roa actual presidente de Ecopetrol que ya anunció que no va a renunciar a la petrolera porque su su manejar fue totalmente transparente pero en el caso del gerente porque ya vimos cómo fue condenado por la relación Odebrecht el que fue gerente que manejó la campaña del presidente Juan Manuel Santos y a Roberto Prieto y ahora vemos al señor Ricardo Roa también en líos ¿a qué se enfrenta el señor Roa? El señor Roa se enfrenta a unos temas bien interesantes este primero porque casi todas las sanciones económicas administrativas que produce el Consejo Nacional Electoral involucran al candidato y a su gerente de campaña ambos son condenados económicamente y así ha sucedido te digo más de cinco mil casos hay de candidatos que han sido condenados por el Consejo Nacional Electoral y han tenido que pagarlo inclusive lo pagan con su propio peculio pero el tema del gerente además de este de tener que pagarlo proviene un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación en el hecho de que a partir del año dos mil diecisiete la violación de topes y dice específicamente el artículo que las responsabilidades del gerente de campaña él él tiene que responder ante la justicia ordinaria por el hecho de la violación de topes la investigación que ya adelantó el Consejo Nacional Electoral y las pruebas que tiene son aportadas y ya fueron trasladadas a la Comisión de Acusaciones y también a la Fiscalía General de la Nación para el caso del 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 gerente de campaña pero además no solamente por el hecho de violar los topes sino por dejar de decir en las cuentas claras quienes aportaron esa dejación también es un delito y otro es si se comprueba que a la campaña ingresaron dineros de de entidades o de grupos al margen de la ley son dineros obviamente que no son permitidos en ninguna campaña política pero adicional a eso lo que favoreció a que se hiciera un acto administrativo que declarara una elección pues eso también es un fraude procesal y el hecho de haber presentado unas cuentas sin el lleno de requisitos pues es una falsedad material en materia documental que puede ser de carácter público o de carácter privado estamos a y si se pusieron de acuerdo pues un concierto para delinquir son seis delitos a todos nuestros usuarios gracias saludos a Consuelo González a otro usuario Calavera Jaime Saldarriaga Carlos Chaparro hace Rivera que están muy activos conectándose con nosotros hablando con nosotros dejándonos sus comentarios todos los comentarios nos nutren todos los comentarios nos sirven justamente para seguir haciendo nuestro trabajo así que doctor José Vicente antes de despedirlo muy rápidamente pues ¿qué sigue? pues sigue la investigación la defensa que tienen que hacer a quienes ayer le presentaron el pliego de cargos y tomar una determinación antes de el dieciséis diecinueve de junio del año dos mil veinticinco porque ya el Consejo Nacional Electoral a partir de esa fecha perdería competencia para esta investigación lo otro es esperar que adelanta con estas investigaciones que ya ha adelantado el Consejo Nacional Electoral la comisión de acusaciones y como la Fiscalía General de la Nación toma la determinación de iniciar los procesos correspondientes al gerente de campaña al tesorero y demás personas que hicieron parte de la campaña y tuvieron que ver con los gastos de campaña doctor José Vicente Sánchez experto en derecho electoral gracias por estar aquí con nosotros por abrirnos este panorama y por responder todas las preguntas de los usuarios que están conectados con nosotros inmensamente feliz de haber estado aquí en este programa te agradezco enormemente a Daniela y a Humberto por la invitación creo que ustedes hacen patria pudiéndole llevar a la gente un poco de conocimiento sobre los procesos electorales en Colombia es muy importante porque todos tenemos ese derecho a elegir además de tener ese derecho a ser elegidos y lo más importante para nuestra patria es la democracia y estas como las acciones que ayer emprendió el Consejo Nacional Electoral son los que hacen fuerte nuestra democracia más de 200 años sin tener ninguna penuria en materia democrática es lo que nos fortalece como colombianos muchas gracias gracias doctor José Vicente y hay un hay un comentario Humberto que me parece interesante de un usuario Calavera X es usuario que dice Hernán Prada tiene investigaciones bastante delicadas y por supuesto pues menciona al Centro Democrático pero justo sobre Hernán Prada y sobre estas investigaciones se han hecho bastantes comentarios porque fue él el que abrió esa puerta junto a otro congresista para que se definiera si había o no investigación en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro al final todo esto tiene que digamos es político totalmente político totalmente político es el pacto histórico el polo la izquierda también tiene representatividad en el Consejo Nacional Electoral Daniela entonces no me parece que antes le gustaba pero ahora no que abren las investigaciones y lo mismo pasaba con la fiscalía y me gusta mucho hacer el parangón con el caso del hijo porque es que resulta que con Barbosa no le gustaban las actuaciones de la fiscalía y ahora con Camargo que se comenzaron a frenar un poco las investigaciones a Nicolás Petro entonces ahora si le parece que la fiscalía está trabajando bien entonces digamos que es el presidente le gusta aplicar esa ley del embudo y creo que que ha abusado de su teoría del golpe viene cantando un golpe de verdad desde hace dos años y medio e incluso viene hablando de un golpe antes de ser elegido antes de ser elegido presidente ya hablaba del golpe el presidente delira con el golpe escuchemos justamente lo que decía el presidente Gustavo Petro en las últimas horas cuando estaba hablando de eso de un o más bien que decía que había empezado el golpe de estado con la decisión del consejo nacional electoral cuando decide abrir una investigación formal en contra de su campaña y los implicados entre esos el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa de quien hoy pues justamente o donde hoy más bien se está adelantando una junta directiva para definir qué es lo que va a suceder escuchemos al presidente Gustavo Petro colombianos y colombianas hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la república de Colombia que defiende la constitución hoy se ha dado el primer paso de un golpe de estado contra mí como presidente constitucional elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos de concretarse este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país el consejo nacional electoral un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país ha formulado cargos en mi contra esto viola claramente nuestra constitución y mi fuero lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento quiero desmentir las cinco principales acusaciones que el CNE al margen de la ley ha presentado en mi contra 1 los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña sino al partido Colombia Humana tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al partido centro democrático en la campaña de Iván Duque del 2018 y la cual este mismo organismo el CNE absolvió el 28 de octubre del 2021 2 los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña la primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022 el conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones 3 todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos 4 los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo que no necesariamente fueron utilizados por la campaña con los vuelos realizados efectivamente todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo Sadi pero las desconocieron 5 el presidente Gustavo Petro en las últimas horas en su discurso justamente hablando nuevamente no sólo del golpe de estado sino de todas las consecuencias que se pueden generar a través de esto habla específicamente del tema de golpe al voto popular de lo que sucedió en en su momento con el tema de FECODE cuando se habló de más de 500 millones de pesos justamente también esas denuncias que llegaron y vinieron de su propia familia y que han desencadenado en esto en que el Consejo Nacional Electoral pues al final habrá una investigación insiste el presidente Gustavo Petro en movilizaciones asambleas permanentes que dice será con lo único que se defienda la voluntad del pueblo pero a esto se le adiciona otro ingrediente y es el pronunciamiento del vice canciller Jorge Rojas quien ha sido mano derecha del presidente Gustavo Petro estuvo con él en la alcaldía también lo acompañó justamente en ese momento cuando el procurador Ordóñez lo inhabilitó y lo destituyó para acompañar esas movilizaciones esas denuncias y tutelas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al final terminaron restituyendo al presidente en ese momento alcalde a justamente alcaldía mayor de Bogotá y terminar su periodo como alcalde escuchemos lo que dice Jorge Rojas de cuál será ese paso del gobierno nacional ante instancias internacionales ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos estamos solicitando medidas provisionales para el presidente el ciudadano presidente Gustavo Petro y hemos recibido llamadas y manifestaciones de solidaridad de varios países de América Latina de sectores del Parlamento Europeo y la inquietud que se ha generado a nivel internacional que es la pregunta sobre lo que puede pasar con la democracia en Colombia y nosotros de manera tranquila y responsable le hemos dado a conocer a los países lo que está pasando entendiendo que esta democracia es fuerte que hay un pueblo que defiende la democracia y hay una comunidad internacional que vigila bueno Humberto pues esperemos a ver qué pasará ante las instancias internacionales la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al final de verdad la alcaldía fue la que lo terminó restituyendo ustedes ya hemos pasado todos los episodios casi usted que cubrió alcaldía cuando Gustavo Petro ya vimos crisis de basura que se asemeja con la crisis de la salud ahora el golpe de estado que se asemeja con su destitución con la autoridad pero qué elementos cruciales hacen falta como hemos visto un 2.0 realmente las movilizaciones para el presidente siempre han sido importantes en la alcaldía él empezó con el tema de los balconazos como él mismo los bautizó o sea que lo que sigue es más calle después él mismo con su gabinete sacaron el lema no pasarán y ha sido el lema que lo acompaña hasta hoy porque él mismo lo dice en sus eventos en las diferentes zonas del país aquí en Bogotá también cuando visita diferentes localidades y además de eso en las movilizaciones recuerdo yo que en la alcaldía hubo momentos en que las concentraciones porque pasaron de ser movilizaciones a concentraciones en la plaza de Bolívar era por grupos sociales estoy hablando de grupos de música también personas de la tercera edad hoy en Bogotá hay bloqueos hay bloqueos en la universidad nacional están bloqueando la 26 y hay jóvenes que están llegando a acampar a protestar por el gobierno desde ayer justamente a la universidad nacional ya hay personas allí acampando antes que usted cambie de tema me gustaría votarle una noticia muy importante que está sucediendo en el país Ricardo Roa no señor no señor nos vamos a dejar descansar al señor Roa ¿qué pasó? el director técnico de la selección Colombia Néstor Lorenzo denuncia espionaje previo al partido con Bolivia es algo muy grave que incluso en el en el mundial que acabamos de tener hubo sanciones por el tema de espionaje con dron está diciendo que de parte de Bolivia hay espionaje hacia la selección Colombia nota que está en www.revistaalternativa.com y ya vamos con esa noticia también para ampliarla porque esta mañana justamente en la rueda de prensa Colombia estaba diciendo que sí que les hicieron una pregunta específicamente sobre eso y ellos dijeron que sí pero que estaban concentrados en su juego sin embargo esta denuncia ya eleva los ánimos pero vamos a cambiar de tema porque hay otras tendencias y hablamos ahora de noticias internacionales ya volvemos con el tema del Consejo Nacional Electoral y a leerlos a ustedes leer nuestra encuesta saluda a esta hora a Alexander Montero que es analista internacional Alexander gracias por estar aquí y gracias sobre todo por la paciencia usted sabe que en este momento todos estos temas algidos en Colombia pues también tenemos que analizarlos y verlos quiero darle las gracias por atender esta llamada por estar aquí en la mesa de Revista Alternativa para hacer un análisis de hoy después de pasados dos días de cumplirse el año entre la guerra Israel e Irán pues cuál es el panorama hoy Daniela muy buenas tardes un gran saludo a todas las personas que siguen la revista de Revista Alternativa un saludo Humberto bueno estamos frente a un panorama muy peligroso para el sistema internacional por donde uno lo mire si uno lo mira desde la perspectiva regional sin duda alguna estamos frente a una amenaza clarísima de una guerra en gran escala que involucre no solamente a los adversarios tradicionales que son Israel por un lado y Irán por el otro sino que involucre a estados intermedios que durante décadas han estado relativamente alejados de los pocos de hostilidad como puede ser Jordania por ejemplo incluso el mismo Egipto esta situación regional tiene un espejo mucho más grande en el sistema internacional cuando menos en dos niveles por un lado en la obvia competencia entre Rusia China y Estados Unidos es claro que Estados Unidos es el gran soporte el gran respirador de Israel no así quiere decir que Israel no tenga lazos con Rusia los tiene también de hecho buena parte del gabinete israelí actual es bastante bastante problemático es de Europa oriental o incluso viene la misma Rusia pero el gran oxígeno claramente se lo ofrece desde Estados Unidos por el lado de Irán el oxígeno se lo ofrece justamente Rusia parcialmente China parcialmente en el sentido que políticamente no hace tantos guiños a Irán pero económicamente sostiene la economía de Irán y buena parte del petróleo iraní se va para allá pero más allá de esta primera dimensión sistémica el otro reto grande que trae esta situación es frente a las instituciones internacionales y frente al derecho internacional la ONU está a todas luces quedando como la gran incompetente en este caso no tiene ningún tipo de alcance para resolver la situación para evitar un escalamiento aparentemente secuestrada llamémoslo así por el Consejo de Seguridad el trabajo de Euterres en este caso ha sido absolutamente nulo pero también frente al derecho internacional en el contexto del Medio Oriente y hay que decirlo de lado y lado tanto Irán como Israel hay una serie de conductas que violan el derecho internacional sin duda alguna violan resoluciones de Naciones Unidas retan la Corte Internacional de Justicia retan la Corte Penal Internacional y esto trae un muy mal antecedente frente a otro estado en el futuro que quiera imponerse por vías de hecho Alexander hay algo que me llama mucho la atención en una entrevista con el diario El País el reputado historiador israelí-británico Avi Eshelain dice que Netanyahu quiere arrastrar a Estados Unidos a una confrontación con Irán y que su final estrategia nunca fue Gaza sino simplemente anexionar Cisjordania del todo y quedar totalmente con una única frontera con Líbano usted como ve esa apreciación de Avi Eshelain mire infortunadamente en el campo de la alta estrategia son pocos los elementos que pudieran demostrar las hipótesis tendría uno que pertenecer obviamente a altas esteras del gobierno israelí o altas esteras del gobierno estadounidense o Irán para poder de pronto tener elementos de juicio para definir eso no obstante dentro del plano del análisis que es el que nos corresponde el ataque el 7 de octubre si deja ciertas dudas donde uno puede suponer que el alcance de la decisión ni siquiera de Hamas en este caso sino de Israel era mucho más allá de simplemente Gaza porque lo planteo de esta manera es imposible que hoy después de un año después de haber visto los alcances de Israel dentro de Irán después de haber visto los alcances de Israel dentro del Líbano la potencia del sistema de inteligencia israelí que es el Mossad es imposible que hoy después de un año alguien diga que el Mossad no sabía que Hamas le iba a atacar hace un año es absolutamente improbable también es improbable la otra versión que corrió en su momento que era que Israel minimizó la amenaza que representaba Hamas yo no he conocido el primer día donde Israel minimiza una amenaza en menos de ese estilo entonces la pregunta no tanto es por qué Hamas hizo lo del 7 de octubre sino por qué Israel permitió que pasara el 7 de octubre y ahí viene el planteamiento justamente que usted hace después de un año qué balance podemos hacer los principales enemigos de Israel han sido neutralizados el presidente de Irán murió en un accidente a todas luces sospechoso la estructura de Hamas la estructura no la base la estructura de Hamas destruida la estructura no la base de Hezbollah también destruida y posiblemente una vía libre de Israel para seguir colonizando Cisjordania y destruir obviamente pulverizar como ha ocurrido en Gaza entonces hay una hay una gran estrategia de Israel andando eso es claro muy seguramente también apoyado por Estados Unidos también le interesa que sus adversarios regionales que son los mismos de Israel se debiliten y está frente a una Hezbollah debilitado a una Siria que está mirando las cosas desde lejos y recibiendo también los ataques de Israel un Irán debilitado pero esta estrategia tiene dos grandes retos dos grandes problemas el primero que sea sostenible y realmente yo no creo que sea sostenible al menos para el caso israelí en este momento la economía israelí está bastante afectada ha tenido un desgaste reputacional en el sistema internacional enorme entonces a largo plazo estas victorias que han sido más que estratégicas y operacionales tienen muchos retos para que Israel las pueda materializar en algo realmente a largo plazo a largo aliento en un sentido estratégico pero la otra amenaza que va a ser China y es que frente a un desgaste reputacional como lo mencionaba que ha tenido Israel y que puede llegar a salpicar a Estados Unidos China puede capitalizar esos espacios vacíos y ese desgaste reputacional y venderse en la región como el gran negociador ya hizo un gran experimento que fue sentar Arabia Saudí e Irán y que lograron restablecer relaciones diplomáticas cosa que no había hecho Estados Unidos y muy seguramente estará presta también a hacer lo mismo para venderse al mundo como el gran solucionador de problemas característica que Estados Unidos no tiene en el Medio Oriente entonces si hay una estrategia si es ambiciosa pero también tiene esas indicaciones doctor Alexander yo quería preguntarle usted mencionaba ahorita todo el tema internacional los llamados que se han hecho pero yo quiero insistir en esta pregunta y es estamos viendo un conflicto escalado digamos respuesta de parte y parte Israel defendiéndose de ataques terroristas dicen ellos de Hezbollah y jamás cuando son digamos con lo que sucedió con Hezbollah con Hassan Narrala pues digamos que casi un grupo terrorista pues bastante golpeado pero mi pregunta va más al tema de paz porque si bien por supuesto hablar de un proceso de paz ahorita es casi impensable cuáles son las posibilidades de empezar un camino cumplido un año de este conflicto empezar un camino por lo menos de diálogos con intermediarios que esto lleve a que cesen esos ataques que al final pues están terminando en afectar a esa población civil pues que lastimosamente queda en medio en medio del conflicto mira déjame ser pesimista estoy absolutamente seguro que llegamos a un punto de no retorno al menos no en el marco del derecho internacional si llega a haber un cese al fuego si llega a haber una paz va a ser transitoria sin duda alguna pero va a ser en función del agotamiento de una de las partes y más que paz en términos militares tendría otro concepto que se llamaría pausa operacional que sería una especie de paz temporal seguramente mientras la economía israelí se recompone mientras la economía estadounidense se recompone mientras se resuelve el tema de Ucrania que también ha sido afectado de manera indirecta el stock de armamento que debía estar yendo para Ucrania en este instante se está desviando hacia Israel los ucranianos están protestando se acerca un invierno entonces yo creo que todos estos factores ayudarían para que se dé una pausa operacional en el medio oriente no una paz sostenible y duradera esta paz de qué dependería y también por qué la veo difícil porque para que haya una paz estructural tendría que enmarcarse en el derecho internacional y por un lado Irán eventualmente no está interesado en regirse por el derecho en la medida en que realizan muchas operaciones extraterritoriales a través de proxis Irán no estaría interesado pero Israel tampoco de hecho si Israel quisiera cumplir el derecho internacional tendría que someterse a lo que le dice la corte internacional de justicia y lo que le vaya a decir en el futuro la corte penal internacional y no estaría dispuesto a hacerlo entonces no hay por eso te decía déjame ser pesimista no hay una una probabilidad de una paz sostenible en el medio oriente al menos en las condiciones actuales Alexander ¿usted cree que es posible que Israel vaya a mantener el mismo tono y el mismo grado de destrucción en Líbano casi que hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos pues guardan la esperanza de que Donald Trump regrese al poder? Ese es un dilema que afecta hoy a la política estadounidense o sea antes de hablar de Trump mencionemos un poco mencionemos un poco a Kamala Harris yo creo que nadie quisiera estar en los zapatos de Kamala Harris en este instante al menos con Medio Oriente si critica a Israel pierde el sector que la financia que es el lo israelí pero si no critica a Israel pierde votos que son los millones de votantes no solamente estadounidenses árabes o árabes estadounidenses más bien sino mucho estadounidense que ha tenido ha construido un criticismo que nunca lo había hecho un criticismo sobre Israel entonces por eso tanto Biden con la misma Harris se han movido de una manera muy prudente en este punto hace unos días un medio estadounidense muy reconocido saca un informe muy llamativo diciendo que el departamento de estado y el departamento de defensa estaban muy preocupados porque veían a Israel como una rueda suelta que ninguna de las grandes operaciones que ha hecho Israel como la neutralización de Hassan narraba nada de esto había sido consultado previamente con Estados Unidos y le tocaba al departamento de estado o el departamento de defensa salir a hacer ruedas de prensa para apagar incendios que estaba causando metangar entonces nos abre la pregunta de si hoy Estados Unidos todavía puede influir sobre las decisiones que toma Israel algunos analistas dicen que sí que se trata de una estrategia concertada hasta cierto punto otros analistas que quieren que no y que Israel se le salió de las manos de Estados Unidos pero todo le apunta a que si al menos en una operación aérea la capacidad de Israel básicamente el elemento diferencial de Israel frente a sus vecinos está en el aire y en la capacidad defensiva que le da el domo hierro y la onda de David si desde el aire pueda seguir haciendo una destrucción muy similar a la que ocurrió en Gaza dentro de algunos sectores del Liban lo difícil es en una en una incursión terrestre de Israel las capacidades estratégicas de Jezbollah están destruidas pero el poder de fuego terrestre no y a Israel le ha costado en estos días muchísimo entrar al sur del Líbano yo recuerdo hace la semana pasada hizo una incursión 400 metros 8 soldados muertos 47 heridos en tanques destruidos por eso ha sido esta guerra realizada solamente desde el aire en esta primera la destrucción se va a dar en algún punto en algún punto se va a dar ahí la pregunta de si Estados Unidos la va a respaldar si es una administración Tom posiblemente si si es una administración Harris si pero a cuenta gotas y de manera obligada es nuestro analista internacional de hoy el doctor Alexander quien nos ha regalado estos minutos para explicarnos pues qué pasa y cuál es el panorama entre Irán y Israel después de cumplido un año el pasado 7 de octubre cuáles son las posibilidades que hay de ese posible diálogo que lleven a un proceso de paz que seguramente y como lo dice usted doctor Alexander pues están todavía bastante lejos gracias por atendernos gracias por estar aquí y por regalarnos estos minutos y también por su paciencia ni más faltaba ni más faltaba que la la coyuntura política nacional o internacional da para que cualquiera de estos temas se alarguen sin duda alguna muy fuerte ahora pues Humberto efectivamente además con todas las entrevistas que hemos hecho nosotros también aquí incluso desde Israel desde el mismo Líbano es un conflicto que en este momento sigue siendo bastante complicado sigue siendo bastante complicado Daniela creo que la cifra ya va para 45 mil muertos en Gaza miles ya en Líbano y creo que esto no va a dar tregua o sea Israel parece que no va a retroceder hasta lograr correr aún más sus fronteras la excusa va a ser garantizar la seguridad de los colonos y lo que vamos a ver a millones de palestinos y de libaneses huyendo huyendo de sus países y huyendo de sus casas donde tampoco vivían muy bien y va a ser aún más tensa la situación en Medio Oriente ahora los analistas y los expertos dicen que esto con Irán podría salir muy mal muy muy mal en todo el continente y vamos a ver afectado el mundo entero bueno y hablamos ahora de otra noticia internacional que también está haciendo tendencia y es el huracán Milton porque el presidente Joe Biden dice que este puede ser el huracán más destructivo en Florida de los últimos 100 años están viendo ustedes en este momento cómo se mueve el huracán Milton en este momento estas son imágenes en vivo que tenemos en este momento aquí en revista alternativa también estamos viendo no solamente Humberto cómo se ve este mapa del clima sino justo cómo están las ciudades estamos viendo allí la cámara de University of Tampa donde pues básicamente está lloviendo en este momento está todo muy quieto también estamos viendo las otras cámaras de seguridad todo el mundo en sus casas ¿no? El presidente Biden ayer se pronunció y dio una lamentable predicción y dijo que de pegar como podían estarlo visionando los expertos podría ser el huracán más devastador en los últimos 100 años en la Florida Sí, mire estoy viendo acá los últimos reportes con esto que ustedes ven en este momento que se los transmitimos a través recuerden de nuestro canal de YouTube donde estamos a esta hora conectados revista alternativa en Instagram revista alternativa también conectados en vivo con ustedes y en nuestra cuenta de X alternativa call donde estamos recibiendo sus comentarios sus preguntas y donde los estamos invitando a participar a suscribirse acompañarnos con todo nuestro contenido estoy viendo aquí que la trayectoria del huracán Milton Biden justamente insiste en la necesidad de evacuar ante la inminente llegada de este ciclón dice incluso y el presidente Biden ha elevado sus digamos su discurso a decir que esto es cuestión de vida o muerte Humberto las predicciones Daniel estaba leyendo ahora mismo que están el huracán al parecer ha bajado un poco su fuerza pero podía estar retomando de nuevo lo que se pronostica es que mañana toque tierra y que el impacto va a ser muy grande por eso las autoridades han sido ayer estaba viendo las declaraciones de Ron de Santis donde era muy fuerte diciéndole a las personas por favor si a usted le dijeron que tenía que evacuar haga caso y evacúe porque queremos evitar la mayor cantidad de vidas de salvar la mayor cantidad de vidas y mire es que estoy viendo también acá que este huracán que ya alcanza categoría 4 y lo que ustedes están viendo en este momento de color verde es el recorrido del huracán que está próximo justamente a que pueda tocar tierra la primera cámara que ustedes ven es de Tampa donde pues justamente se habla de evacuación Humberto y que todo el mundo está literalmente encerrado porque dice que este huracán en las próximas horas podría tocar tierra al sur de Tampa entre las localidades de Brandenton y Sarasota entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves están viendo ustedes en este momento no sé si lo que estamos viendo podemos escucharlo tal vez y la otra cámara que veía recordemos que estas son unas zonas netamente turísticas hay turistas que están atrapados hay incluso tuvo el conocimiento de alguien cercano que se quedó varado en Panamá porque tenía conexión para viajar a la Florida y los dejaron en Panamá sí y de hecho en este momento lo que estamos viendo es el reporte de cómo avanza esto que la segunda cámara que veíamos de seguridad era justamente de Florida vamos a ver si podemos bueno no todavía no pero nos devolvemos a estas imágenes en vivo imágenes en vivo y estas son las zonas digamos más importantes que las autoridades están viendo y monitoreando en este momento desde esas salas de crisis incluso con la presencia del presidente Joe Biden de qué va a pasar allí en Tampa donde llueve ustedes lo están viendo donde llueve y también en Florida donde mire lo único que se ve en las calles Humberto Justo son carros de autoridades de policía y donde mire no sé si podemos agrandar un poco esa cámara en Florida porque mire estamos viendo las palmeras también la forma en que se están moviendo en medio de este usted lo decía muy bien todavía no ha aterrizado el huracán pero si abrimos el nuevo Jeral ahora mismo está diciendo de que feroces tornados están azotando el sur de Florida antes del arribo de Milton o sea hay tornados que están causando millonarios daños en toda la región especialmente siete condados del sur de la Florida incluyendo Miami Day si es que por eso quería justamente en ese zoom que podemos ver aquí porque las palmeras si se mueven bastante fuerte estamos viendo también como en University of Tampa está lloviendo en este momento también fuertemente veíamos apenas un carro de policía pasando ahora lo estamos viendo justamente también en este momento porque las autoridades están haciendo las evaluaciones de lo que pueda suceder de lo que pueda ocurrir allí todo el mundo en sus casas apartamentos y a quienes se les ha ordenado evacuar pues insisten las autoridades tienen que hacerlo pero volvemos a Colombia ya volveremos a ver estas imágenes de el huracán Milton de cómo se está moviendo de qué va a pasar en las próximas horas se espera como les contaba ahorita que en la noche de este miércoles y madrugada del jueves pues esté tocando tierra y allí veremos realmente qué pasa recordemos que Helen fue también un fenómeno natural que tuvo varias afectaciones y muertos allí también en Estados Unidos pero retomamos rápidamente para ir cerrando nuestro programa de hoy miércoles 9 de octubre cuando ya son las 1 y 7 de la tarde dice mi celular de otro tema que se está volviendo tendencia y es la selección colombia por lo que Humberto nos contaba hace minutos la denuncia del profe Néstor Lorenzo quien está diciendo y señalando a la selección boliviana de espionaje saludamos a esta hora a Juan Antonio Gil quien recuerden dirige el programa doble jugada de los viernes Juan Antonio bienvenido a versión alternativa y qué es realmente lo que está pasando cuál es la denuncia que hace el profe Néstor Lorenzo y esto cómo puede afectar lo que viene allí en La Paz en Bolivia con nuestra selección Hola Daniela hola Humberto feliz de poder acompañar aquí en versión alternativa en este miércoles que bueno ya trae noticias y la tercera polémica de esta fecha eliminatoria luego de las palabras que había dado justamente el profe Villegas entrenador de Bolivia tras las beneficios como él los llamó que le había ofrecido la Federación Boliviana de Fútbol a la selección Colombia y a la última que se ha dado por parte de Lionel Scaloni cuando dijo que probablemente la selección argentina al estar concentrada en Estados Unidos no pueda llegar a Venezuela para afrontar su partido de mañana frente a la selección de Venezuela justamente en la mañana de hoy el profe Néstor Lorenzo en la rueda de prensa en la última rueda de prensa a medios abiertos de cara al partido de mañana frente a Bolivia ha indicado que tiene las pruebas contundentes en fotografías de un posible espionaje por parte de la selección boliviana lo cual ha creado tensión en el ambiente antes del partido y también entre los mismos jugadores de la selección Colombia Juan Antonio antes de seguir con esta conversación justamente escuchemos al profesor Néstor Lorenzo que yo estaba hablando de esa rueda de prensa porque fue ahí donde le preguntaron y donde le dijeron bueno qué es lo que está pasando y esto cómo podría afectar el juego y el encuentro que se viene ya para este jueves escuchemos es lamentable es lamentable que te manden a espiar y eso no sé si de dónde salió o quién era pero lo identificamos identificamos tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso a donde corresponda no nos por supuesto que uno quiere entrenar con la discreción que se merece y con la intimidad que se merece y fue una una ruptura a la intimidad del plantel lo que sucedió pero tenemos a la persona fotografiada y todo así que vamos a ver cómo procedemos en este momento Juan Antonio hay un antecedente bastante fuerte que fue lo que ocurrió durante los Juegos Olímpicos cuando la selección femenina de Canadá le quitaron seis puntos y le llamaron la atención y expulsaron a su técnica y todo por estar respiando a varias selecciones se ha dicho algo si en este caso la Conmebol podría ser algo de comprobarse este espionaje de Bolivia Colombia Humberto buenas tardes ahora aquí en versión alternativa sí podría la Conmebol todavía no se ha hecho presente no ha pasado un comunicado oficial al respecto de lo sucedido y expresado por el profe Néstor Lorenzo pero claro en el dado caso de que se compruebe que esta persona la cual como dijo el profe Lorenzo tiene fotografiada y ya digamos identificada quién fue la que estuvo espiando al entrenamiento de la selección Colombia podría tomar cartas en el asunto y darle los puntos a Colombia y simplemente rebajarle los puntos también a la selección boliviana así como ya ocurrió como usted lo cuenta con el seleccionado canadiense femenino en los Juegos Olímpicos Juan Antonio esto digamos qué repercusiones puede tener en lo que se avecina para las próximas horas justo con lo que preguntaba Humberto porque pues al final el espionaje termina siendo un delito y las denuncias no son menores toca esperar a que se haga presente o sea ya se haga una voz oficial por parte de la Conmebol para que indique cuáles son esas medidas que van a tomar al respecto frente al partido que se juega mañana en territorio boliviano en el alto por ahora como les cuento la Conmebol todavía no ha sacado como un comunicado oficial donde indique o compruebe esto que ha indicado el profe Néstor Lorenzo pero claro es un tema que preocupa porque así como ya lo había dicho al inicio el profe Oscar Villegas entrenador de la selección de Bolivia estaba muy molesto con la Federación Boliviana de Fútbol por los beneficios por toda la atención bueno Juan pero aparte del espionaje de todo esto ¿cómo ve usted el juego para mañana? cuéntenos mañana donde los bolivianos juegan con ventaja cuatro mil metros ya vimos de que hay selecciones que estuvieron por allá y les fue muy mal Bolivia está ganando creo que viendo informaciones decían que es día cívico es día festivo mañana entonces va a haber un estadio completamente lleno altura y ¿cómo ve usted todo esto en la previa del juego? un juego de mucha estrategia de inteligencia de aprovechar los espacios hay que tener en cuenta que Bolivia es uno de los equipos que más goles marca desde la media distancia como han jugado la mayoría de sus jugadores valga la redundancia en territorio boliviano pues tienen la opción de adaptarse muy bien a la altura y juegan muy rápido entonces hay que tener cuidado con Algarañás con los hermanos Baca con todos sus jugadores que siempre marcan la diferencia y la marcaron en el partido justamente de la jornada anterior frente a Venezuela donde ganó Bolivia 4-0 es Juan Antonio Gil contándonos todo lo que sucede con la selección Colombia sobre estas denuncias de espionaje así que bueno estaremos viendo qué pasa en las próximas horas ya a portas a horas de ese partido contra Bolivia Juan Antonio seguimos pendientes gracias por estar con nosotros en versión alternativa a ustedes muchas gracias y si estaremos atentos a todo lo que ocurra con la selección Colombia y toda la información actualizada aquí en revista alternativa y a ustedes gracias por conectarse con nosotros Humberto gracias por estar en el programa igual Daniel hasta la próxima y a ustedes de nuevo gracias están aquí comentándonos viendo todo lo que ha sucedido así comentarios de arriba Petro comentarios de fuera Petro comentarios de que la que el Consejo Nacional Electoral si tomó una buena decisión otros diciendo fuerza mi presidente otros diciendo que las leyes se deben cumplir sea quien sea otros asegurando que hay prevaricato y bueno nuestra encuesta de hoy la decisión del CNE es un golpe de estado si 57% no 43% a todos ustedes gracias me despido con esta encuesta gracias por participar por dejarnos sus comentarios sus preguntas recuerden que este video si llegaron tarde lo pueden ver aquí abajo queda en todo nuestro home también estamos haciendo estas transmisiones en vivo por alternativa call esa es nuestra cuenta de X donde ya somos más de 33 mil suscriptores así que los invitamos a seguir nuestro contenido a comentar a dejarnos todo lo que les gusta lo que no les gusta qué temas les gustaría que habláramos a quién les gustaría que entrevistáramos en Instagram estamos como revista alternativa también y allí también está todo nuestro contenido gracias por conectarse con nosotros no olviden que mañana estamos con la noticia internacional viendo lo que ha pasado desde diferentes partes del mundo haciendo un análisis sobre todo político con Humberto Barros de lo que tiene que ver o lo que ha sucedido más bien en México en Estados Unidos eso como repercute en nuestro país así que gracias a todos no olviden ir a nuestra página web www.revistaalternativa.com para estar allí también actualizados de todas las noticias gracias por conectarse con nosotros un abrazo y nos vemos pronto gracias a todos a todos tres gracias-рос muy que